Las herramientas de selección son las más importantes funciones que tiene Photoshop. Vas a ver que hay muchos tipos de selecciones, no vamos a usar todas porque son muchísimas y la verdad que con un puñado de ellas vamos a estar más que bien, fíjate. Primero vamos a contar con las herramientas de marco rectacular, marco elíptico y otras que realmente no son muy prácticas, salvo para cosas muy puntuales que tal vez son por ahí más para web, pero por lo general estas dos están bien. Son formas muy sencillas, o sea formas circulares, formas cuadradas o rectangulares que depende del tipo de objeto que quieras seleccionar, simplemente conviene hacerlo así pero bueno, hay que encontrar objetos que cumplan con este tipo de característica rectangular. En nuestro caso vamos a estar utilizando otro tipo de herramientas ya que vamos a seleccionar cosas mucho más precisas. Para el caso no importa qué tipo de selección estés creando, cuando hay una selección y esto es importantísimo, Photoshop no va a salirse de esa selección y solo va a enfocarse y a trabajar en esa área en la que estás seleccionando. Entonces es muy importante, de hecho es vital que una vez que ya terminaste de trabajar con la selección la elimines y para eliminar una selección también hay muchas formas de hacerlo pero la forma más práctica, inteligente y cómoda de hacerlo es ir al menú selección y elegir acá, deselect o deseleccionar que el atajo de teclado es control D o comand D en Mac también y realmente esto es recontra práctico porque enseguida tu aquí elimina la selección y ya puedes continuar. Muchísimo cuidado y perdón que me ponga pesado con esto pero si seguís con una selección, aunque sea tan 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 chiquitita no vas a poder hacer nada, Photoshop no te va a dejar si algún día tenés un problema de que, no sé, querés mover, hacer otra cosa o lo que fuese y hay un cartel que enseguida aparece y dice algo con respecto a la selección que es muy pequeña o algo por el estilo bueno, puede que haya una selección tan tan chiquitita que no la estás viendo que te entorpece el flujo de trabajo en tu programa así que asegúrate de ir a selección y fijarte si la opción de deseleccionar está activada bueno, quiere decir que hay una selección en mi caso está desactivada así que no hay ninguna selección con lo cual estoy muy muy bien bien, las herramientas de selección que nos van a servir son por ejemplo acá abajo, hago clic derecho en las herramientas de varitas son estas que están por acá que realmente son muy muy prácticas y la clásica de todas ellas que es la varita mágica es una de las más prácticas para el caso quiero mostrarte a grandes rasgos cómo funcionan estas ya que depende lo que necesites elegir vas a poder variar entre ellas que son las siguientes selección de objetos detecta objetos mirá, la selecciono y con selección de objetos vos podés hacer varias cosas por defecto viene activado este check que dice Object Finder es como que descubre objetos y si dejas un segundo el mouse encima de algo detecta el objeto tenés que tener cuidado porque consume bastante RAM y puede que te cuelgue un poco la computadora de hecho conviene destilar este check porque realmente es bastante molesto a nivel RAM y yo prefiero no tocar nada ¿cómo funciona esto? simplemente haces clic mantenes, arrastras, sale un recuadro, soltás y en ese recuadro va a buscar información y va a auto seleccionar de hecho fíjate que lo hizo, voy a hacer un zoom lo hizo y seleccionó bastante bien de hecho discriminó el blanco cosa que está realmente perfecto salvo en este pedacito que estoy viendo que no quedó bien sí, sé que la imagen está pixelada es porque es pequeña y las imágenes pequeñas suelen dar un poco de problemas pero bueno, no hay problema por lo pronto lo hizo bastante bastante bien ahora vamos a aprovechar esta selección que está realmente bastante buena salvo este pedacito de acá y vamos a ver qué pasa como te decía, esta herramienta de Object Selection Tool o herramienta de selección de objetos detecta objetos con lo cual es muy muy útil pero hay veces que detecta cualquier cosa entonces tenemos otras por ejemplo, herramienta de selección rápida y varita mágica vamos ahora con varita mágica o Magic One Tool y quiero que veas que acá arriba de todo aparecen unos íconos que lo que hace alusión es a que la primera opción si hago un clic en algún lugar pierdo la selección anterior mira voy a hacer clic ves, perdí la selección anterior y tengo una nueva selección es como que se reemplazan voy a ir un paso hacia atrás edición retroceder con Control Z ahí está también ahí está vuelvo a seleccionar lo anterior que estaba gracias a el Control Z y estas opciones entonces lo que hacen es decirle selección nueva o sea, pierdo la anterior agregar a la selección existente con lo cual podría agregar si faltó algo o quitar en el caso de que haga falta de hecho en este pedacito blanco que se ve acá está como agregado yo debería eliminar esa selección o ese pedazo blanco que quedó como activado así que voy a venir acá y le digo quitar así que vengo con mi varita mágica hago mucho zoom me acerco hasta esta parte blanca hago clic y ahí Photoshop se terminó de dar cuenta que era fondo blanco con lo cual no debería haberlo seleccionado de esa forma perfeccioné ese pedacito que faltaba con lo cual ahora sí está perfecta la selección me toca copiar con control c o el menú edición copiar y en mi proyecto poster me había quedado la capita que me traje la vez pasada que en este caso esta capa la traje porque la dupliqué simplemente fue a modo de ejemplo así que voy a aprovechar y en la ventana de capas puedo con la capa run seleccionada tocar el baldecito o cesto de basura puedo también tocar la tecla delete o suprimir de mi teclado para eliminarla también o inclusive puedo hacer clic mantener arrastrar y llevarla hasta el cesto de basura esas tres formas son totalmente prácticas yo siempre uso las tres en cualquier momento realmente no tengo un orden muy muy puntual para usarlas bien como tengo copiado en la memoria temporal la marca anterior simplemente voy a edición pasteo pegar o control B corta y ahí se pegó la imagen que de hecho fíjate que ahora vino más que la imagen vino solamente los píxeles de color negro no como la capa anterior que también tenía el fondo blanco acá le eliminé el fondo más que lo eliminé solamente seleccioné lo que era de color negro vamos entonces a ver una opción como esta por ejemplo en este caso tengo la zapatilla pero acá adentro la zapatilla tiene este pequeño pedacito de espacio vamos a ver que podemos hacer como bien te decía la herramienta selección de objetos detecta el objeto por lo general lo suele hacer bastante bien depende del tipo de calidad de imagen la selección rápida también detecta formas en este caso sirve como pincel mira la voy a seleccionar para que lo veas es un tipo de pincelito de hecho acá arriba vas a ver que tiene funciones similares como selección nueva agregar quitar y de hecho podría aumentar el tamaño del mini pincelito que me muestra en pantalla ahí se ve como se va incrementando el tamaño del pincel con lo cual me serviría este tipo de panel con respecto al tamaño del pincelito que tengo ahora una vez que aumentaste o bajaste el tipo de tamaño haces clic por acá arriba por ejemplo clic y se cerró y esto te permite hacer clic mantengo y voy pintando 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 y va detectando las formas siempre y cuando haya un buen contraste haya una buena definición y fíjate que hizo un trabajo muy muy bueno salvo que claro este pedacito no lo detectó muy bien ¿qué debería hacer con esto? bueno o combino herramientas o me toca bajar el tamaño de este pincelito e intentar pintar otra vez hice clic y muevo un poco clic y muevo otro poco clic y muevo otro poco clic y muevo otro poco y ahí lo hice sin embargo detecta que la forma de adentro también cree que es parte de la zapatilla y no es así ¿qué me tocaría hacer acá? bueno puedo pasar esta herramienta al modo quitar y ahora vuelvo y pinto este pedacito blanco para que Photoshop se dé cuenta de que en realidad no iba acá estoy entrando en problemas y esto es porque tal vez no es tan nítida este pedacito y esta herramienta no cumple una muy buena función así que vuelvo atrás en el tiempo con control z o el panel de historia y un paso atrás vuelvo a este estado genial como esta herramienta es un poco compleja para que Photoshop se dé cuenta lo que voy a hacer es primero dejo esta herramienta en más para cuando tenga que utilizarla en el futuro y segundo voy a utilizar entonces la varita mágica porque esta es muy precisa así que te dije que la primera de objeto detecta objetos cosa que es muy práctica esta otra detecta formas al ir pintando y esta otra lo que hace es detectar colores voy a seleccionarla y voy a configurarla de hecho ya está configurada en quitar porque acá está contemplando el área blanca fíjate viene la selección viene la selección abarca toda esta área y ese pedacito blanco significa que también está dentro de la selección con lo cual lo podría llegar a copiar con mi varita mágica entonces en modo de quitar si yo hago clic en este pedazo blanco como es diferente a lo gris es un color distinto si hago clic efectivamente lo desmarca o lo desselecciona la varita mágica es muy buena para detectar colores así que conviene en casos como este si quisiera seleccionar esta zapatilla con la varita mágica realmente debería pensarlo bastantes veces es más estoy viendo que mi herramienta anterior acá abajo no hizo un buen trabajo porque me faltó pintar en este pedacito sin embargo en esta imagen o en imágenes como esta o en cualquier tipo de imagen mejor dicho deberías hacer un análisis previo para pensar qué tipo de herramienta te conviene utilizar para seleccionar voy a eliminar esta selección y voy a hacer una forma mucho más precisa voy a ir al menú selección deseleccionar y voy a comenzar otra vez esta vez voy con varita mágica directamente pero no voy a darle en el de restar sino que le pido que yo quiero agregar o sumar ya que voy a hacer clic varias veces posiblemente en este caso como te digo si hago clic varias veces en lo que es la zapatilla iré seleccionando de a un color de a un color de a un color de a un color parecido 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 y así estaría muchísimo muchísimo tiempo esto realmente no conviene para nada fíjate que la selección es muy mala entonces la clave siempre está en buscar un color que sea bastante continuo bastante general y a partir de ahí continuar en este caso ese color no está en la zapatilla así que voy a eliminar de vuelta esta selección desde selección de seleccionar y la clave está en hacer una visión mucho más grande con lo cual el fondo también juega en este caso y es blanco y es continuo así que pincho acá atrás en el fondo clic y fíjate que la selección que hace contornea muy bien la zapatilla porque lo que hice ahora fue seleccionar fíjate seleccioné el fondo no seleccioné la zapatilla esto es totalmente clave lo que voy a hacer ahora es continuar seleccionando el fondo porque me está faltando este pedacito de acá adentro hago clic acá adentro y ahora sí tengo todo lo que es blanco totalmente seleccionado esto me sirve un montón el problema cuál es es que el fondo es lo que está seleccionado y yo necesito la zapatilla por lo tanto si tuviera una forma de invertir esa selección estoy perfecto y de hecho lo hay entonces una vez que elegí el fondo que es continuo y no hay nada voy al menú selección inverse o invertir para la selección y ahora sí lo que quedó seleccionado es la zapatilla muy perfecto con un nivel detalle espectacular esto lo puedo copiar edición copiar me voy a lo que es el póster mío y acá lo puedo pegar edición pegar bien la zapatilla quedó muy ahí al costado así que debería agarrar mi herramienta de mover la primera herramienta de todas y traerlo más hacia acá adelante lo mismo debería hacer con el resto de imágenes cada imagen tiene un desafío totalmente diferente que debería ver qué herramienta me convene usar la clave está siempre en ir variando desde la general hasta los particulares por ejemplo en este caso el contraste es bastante bueno no sé si recurriría a alguna de estas de selección para casos como este donde hay una figura bien marcada es conveniente realizar la siguiente acción ir al menú selección y acá tengo la opción de seleccionar el sujeto busco un sujeto en el documento y en este caso la zapatilla es lo único que existe y lo hizo súper súper bien cada vez lo hace mejor Photoshop hago un zoom y veo que efectivamente acá adentro también quedó seleccionado esto está mal así que debería corregirlo entonces con alguna herramienta que me pueda servir en este caso podría bien volver a usar la herramienta varita mágica solamente para variar en vez de usar la herramienta varita mágica que sería muy fácil o sea agarro varita mágica esto debería eliminarlo de la selección por lo cual debería configurar la herramienta acá en eliminar lo hago solamente con esta clic listo eliminé ese pedacito y de esa forma voy perfeccionando entonces mi selección solamente a modo de ir variando herramientas tengo la opción por ejemplo al lado de las varitas acá los lazos los lazos realmente son muy útiles tenemos el lazo a mano alzada que esté más para dibujo no voy a mostrarlo porque no hace falta depende de tu pulso el poligonal y el magnético el poligonal lo controlamos nosotros lo selecciono fíjate que acá arriba yo puedo configurar de vuelta si quita se agrega si lo que sea lo voy a hacer en esta área de hecho esto lo voy a eliminar un segundo edición paso atrás y esta área debería eliminarla por lo tanto el lazo debería estar en esta opción y ahora sí hago clic muevo clic muevo clic muevo clic cada vez que hago clic es donde se ancla este tipo de lazo y me permite a mí ir eligiendo como quiero que se vea la clave de esta herramienta es que debo cerrar el lazo ahí fíjate que mi cursor puedo seguir agregando 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 hasta que llega un punto que se une y mira el cursor mío hace un circulito que dice acá se cierra clic ahí se cerró y yo tracé manualmente entonces como quería que sea la forma que quiero eliminar de esta selección ahora acá lo que se puede ver podría ser lo mismo utilizar cualquiera de estas herramientas pero de vuelta solo para variar voy a recurrir entonces a lo que es el lazo magnético el lazo magnético también se puede graduar como yo quiera y en este caso tengo que eliminar por lo tanto activo la función de quitar y el lazo magnético lo que hace es detecta colores y en base a esos colores se va pegando simplemente es hacer clic y llevo mantengo ahí el pulso lo mejor que puedo y trato de hacer el recorrido que necesito porque Photoshop detecta figura fondo y enseguida va marcando todo automáticamente si en algún punto no hace lo que vos querés podés hacer clic 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 y forzas a que se ancle en esas áreas la clave de esto es cerrar donde comenzaste como hicimos antes ahí se puede ver que el cursor hace un circulito de cerrarse clic y ahí termina de cerrarse la forma con lo cual ese pedacito yo dije que no quiero que esté o forme parte de mi selección ahora entonces gracias a esas dos herramientas pude perfeccionar bien esto va a pasar siempre fijate que de hecho quedaron algunos pedacitos como este de acá también este quedó dentro de la selección me conviene terminar de quitar esta selección antes de copiar y pegar así que para este caso podés recurrir a la herramienta que más quieras yo voy a recurrir a la varita mágica ya que es un área muy muy marcada y posiblemente funcione bien y si no funciona bien recurro a algo más manual como los lazos ya quedó configurada en quitar simplemente hago clic y listo estoy viendo que la herramienta cree que acá al costadito es otro tipo de color y no en realidad es el mismo color solo que es un poco más oscuro con lo cual otra vez hago clic más acá cerca del borde ya que no lo seleccionó esto clic y aumenta o extiende la selección un poco más clic bien y ahí me gusta más un poco más clic sobre el borde y de alguna forma va entendiendo que eso es también parte de la zapatilla o del fondo mejor dicho de la zapatilla sin embargo si sigo haciendo clic posiblemente me metan los azules y me pasan cosas como esta entonces esta herramienta voy a volver para atrás voy a hacerlo más rápido de la ventana historia ahí está esta herramienta es muy buena pero tiene sus limitaciones para este caso me convendría o por lo menos yo optaría el lazo poligonal ya que es muchísimo más manual así que acá en quitar y agrego toda esta área que la varita mágica se olvidó de seleccionar la varita mágica como te digo responde a colores muy iguales por lo tanto donde hay una diferencia de color ya no quiere seleccionar me aseguro de ver que se cierra ahí veo que está el circulito en mi icono fíjate que el icono hace un circulito clic y ahí se puede cerrar y ya esta área me parece muchísimo muchísimo mejor alt y red voy hacia atrás ya creo que el resto está bien si no seguiría con este mismo recurso hasta lograr que la zapatilla quede bien seleccionada si ya quedó bien simplemente voy a edición copiar y en mi proyecto entonces edición pegar lo mismo como la imagen es muy grande debería reposicionarla y después ya eventualmente la transformaremos por último tengo un montón de imágenes abiertas de hecho acá se puede ver que hay una imagen más no la puedo ver así que tengo esta doble flecha que puedo abrir y me muestra todos los archivitos abiertos acá hay uno más que es corredor y para este caso podría hacer exactamente igual que el interior ver cuál de estas opciones me sirve más hasta ir combinando y perfeccionar mi selección solamente en este caso voy a ir al menú selección sujeto espero que procese y busque ahí lo encontró siempre lo que hago es un paneo rápido me parece que está muy bien y si me gusta simplemente copio y lo pego a mi proyecto si no perfecciono con las herramientas de recién así que voy a copiar edición copiar y en mi proyecto poster edición paste pegar bien ahí ya tengo mi imagen pegada y el resto simplemente tocaría doble clic en la capa y poner nombre corredor zapatilla 1 zapa 2 marca lo que sea de esta forma te aseguras que cuando tengas muchas capas sabes cuál es cada uno así es como traemos elementos previamente seleccionados en nuestro proyecto en otro momento nos tocará o nos convendrá trabajar con máscaras por si no estamos muy seguros de o necesitamos restaurar o recuperar algún pedazo de la imagen original o hacer algún efecto que queramos pero por lo pronto seleccionamos el área que queremos o el aspecto de la imagen que queremos lo copiamos y lo traemos para acá bueno espero que hayas seleccionado de la mejor forma posible las combinaciones son muchísimas así que con paciencia y con muchos clics vas a poder crear tus propias selecciones ahora lo que se viene son las transformaciones todo lo que seleccionamos y copiamos hay que transformarlo y acomodarlo así que nos vemos en el siguiente video vamos a ver